Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no confío esta razón Porque yo seguiré ese nuevo motivo De los caprichos de tu corazón Si te esclareces mis pensamientos Me dicen la verdad que yo soñé Hoy acuden en mí los sufrimientos De la primera noche que llamé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que parir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Aumentaste de mí los sufrimientos De la primera noche que llamé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca se viste de amargura Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Amargura 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 CC por Antarctica Films Argentina